que creen ya casi es cuaresma y hay que hacer tortitas de camarón están bien ricas y son bien populares allá en mi tierra yo preparo este mole en polvo con unos cuatro jitomates hervidos sal y consomé de pollo pongo a hervir las papas y los nopales por separado con un poco de sal y una hojita de laurel y esta mezcla que ya viene preparada trae camarón haba sal y no sé qué otra cosa también me lo traen de mi respectivo rancho de allá de puebla para empezar a hacer las tortitas ocupe dos cucharadas grandes del polvito este de camarón con dos huevos y le fui agregando agua a modo de que la mezcla me quedara suelta no tiene que quedar muy aguada ni muy espesa así merengues y el aceite debe estar bien caliente para que esto se haga rapidísimo sólo basta con ir vaciando por cucharadita de la pasta así como lo ve se van a ir haciendo solitas prácticamente solamente se vacía la pasta y ahí están quedan crujientes delgaditas esponjocitas todo en uno al mole hirviendo le agregué los nopales las papas y los chícharos dejé que hirviera y le fui agregando ya las tortitas hechas dejé que volvieran a hervir y listo ahí están las tortitas en el mole bien sabrosas bien ricas jugosas suaves no para qué les digo todo esto junto estos sabores es nombre una explosión y el chile pica rico cualquier duda pregunta sugerencia pues estoy no se me esponjen si le faltó le sobró algo a mí me gusta hacerlas así y bueno cada quien tiene su estilo su sazón están bien ricas como las hago que les digo adiós